Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial sobre el programa de dibujo y pintura MyPaint. Hoy vamos a dar nuestros primeros pasos en dibujo. Recomiendo encarecidamente que sean hechos con una tableta gráfica, porque si no os puede resultar muy dificultoso y muy decepcionante hacerlo con el ratón. Pero en fin, cada uno que lo haga como pueda y como quiera. Ahora, cuando nos ponemos a dibujar, podemos dibujar tanto de cabeza, de imaginación, como de el natural. Entonces yo, la recomendación que haría sería que hicierais primero los dibujos teniendo como modelos el natural, porque de esta manera os acostumbráis a hacer realmente lo que tenéis delante y se educa más la mano. Para dibujar, hemos de tener en cuenta que todo está comprendido, o sea, todo lo podemos dibujar valiéndonos de unas formas simples. Es decir, hemos de descomponer nuestro objeto de dibujar en formas simples. ¿Cuáles son las formas simples? Estas son, por ejemplo, el cuadrado o un rectángulo. Os sugiero que hagáis uso de las diferentes herramientas que tiene. Por ejemplo, en vez de trabajar con manos libres, que pongáis la herramienta líneas, que os puede ayudar. Podemos hablar del triángulo como forma simple. Aquí notaréis que a veces me salta la herramienta, pero esto es debido a que grabando tutoriales el programa de grabación tiene efectos inesperados a veces en alguna de las herramientas. Esto también me pasó en Jim cuando graba el tutorial de las ventanas y ahora, por ejemplo, me cambia la herramienta de líneas. También podemos utilizar como forma elemental, como forma simple, que nos puede ayudar a dibujar las cosas, el trapecio. Y después tenemos, aparte de estas formas rectas, todo lo que serían los solitos de revolución o las formas de revolución. En estas podríamos decir que sería, por ejemplo, la elipse... Perdón, veis aquí ya me la ha cambiado también... La esfera... Podríamos poner aquí los cilindros... Aquí vamos a dibujar un cilindro... En primer lugar hacemos esto... Aquí la hago mano alzada... También sería, por ejemplo, los conos... Y estas serían las formas básicas con las que podríamos dibujar cualquier cosa. Vamos a verlo... Aquí... Vamos a pensar, por ejemplo, en una taza... Estos ejercicios yo recomiendo hacerlos teniendo adelante el objeto que queréis representar. Yo lo voy a hacer de imaginación, de memoria, pero... Ya os he dicho antes que es mejor tener los elementos a la vista. Pues bien, vamos a hacer una taza... Entonces hacemos una taza... Se compone... Se puede componer de... Un trapecio... Entonces aquí hacemos el plato... Y el plato sería otro... Trapecio... La... La taza esta... El asa de la taza... Lo haríamos con una... Con una elipse... En fin, esto sería lo primero... Y entonces sobre estos trazos empezaríamos a construir nuestro dibujo. Os voy a enseñar una cosa que es bastante interesante... Bueno, es muy interesante... Que es... Aquí tenemos la taza... ¿Veis? Y entonces podemos... De esta forma... Yo lo tengo puesto con la tecla I... De esta forma podemos ver... Como... Nos hemos desviado en los objetos... En el dibujo del objeto... Aquí veis por ejemplo... Que eso está con una inclinación... Esto con otra... Pero en el momento en que lo ponemos... Vamos viendo que... No solamente tiene esta inclinación... Sino que se está... Todo él cayendo un poco hacia la derecha... Esta... Esta capacidad del... MyPen es realmente muy interesante... Y... Todos los que utilizan el programa... Hacen uso de ella... Durante el trabajo... Muchas veces... Para poder... Dibujar de manera simétrica... Si os parece que esto... Es muy simple... Podemos coger otra... Otra cosa... Podríamos coger un coche... Por ejemplo... Un coche lo podríamos... Dibujar basándonos... En... Un rectángulo... Dos rectángulos... Y... Podemos hacer... ¿Veis? Aquí se me... Se me salta esto... Pero esto es debido al programa de grabación... Lo podríamos hacer... Con... Con... Un rectángulo... Dos elipses... Y un... Y un... Trapecio... Hemos hecho... Un coche... Vosotros diréis... Bueno... Pero es que esto... No vamos a pintar siempre... Así... Con... Vista a las cosas de plano... Y sin relieve... No... Por ejemplo... Al coche... Podemos hacer lo siguiente... Lo dibujamos también... Con formas básicas... Aquí... He equivocado con esta... ¿Veis? Aquí... He equivocado con esta... ¿Veis? Y aquí... Ya... Con... Dos... Dos... Elipses... Le haríamos... Las... Ruedas... A partir de aquí... Podríamos ir... Modificando... Agregando... Detalles... Dándole... Aquí... La forma definitiva... ¿Veis? Como veis... Es... Pero... Hemos iniciado... El dibujo del coche... Con... Unas... Unas formas básicas... Geométricas... Otro ejemplo... Por ejemplo... Sería... Hacer una cafetera... Es tan simple como una cafetera... Vamos a darle... Esto lo podéis hacer... Ya os digo... Con la herramienta... Líneas... O... Con la herramienta... De... Mano alzada... Esto es indiferente... Pero la herramienta... Líneas... Os ayudará... Un poco... A hacer las cosas... Un poco más... De lograr... Líneas más rectas... Y quizá... Pues... Mejor... Proporcionadas... Vamos haciendo aquí... La cafetera... Como veis... Son... Uno... Dos... Trapecios... Un... Un rectángulo... Le ponemos... Un triángulo... Aquí... Otro trapecio... Otro triángulo... Otro triangulito... Aquí... Y aquí... Tenemos... El dibujo... De la... Cafetera... El dibujo... Inicial... Esto... Posteriormente... Lo podemos ir... Retocando... Dándole mejor forma... Por ejemplo... Entonces... Aquí... Como veis... Ya... Podemos... Ir... Dándole... La sensación... De... Relieve... Como si estuviéramos... Dibujando... Realmente... Con un... 3D... Le... Podríamos ir... Ya... Dando... Los... Tonos... Etcétera... 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 También... Podríamos... Como... Ejemplo... Ya... Último... Que... Os... Dejo... Es... Podemos... A ver... Si adivináis... Lo que es... Inicio... Con una... Elipse... Continúo... Con lo que sería... Un cilindro... Aquí... Daríamos... Un trapecio... Trapecio... Dos... Circunferencias... Rectángulo... También... Esto sería... Una forma... Trapezoidal... Formas... Simples... Como hemos dicho... En primer lugar... Hacemos... Un esbozo... Nuestro dibujo... Y le... Pondremos... Un... Pentágono... Aquí... Predominan... Lo que son... Las... Las... Formas... Trapezoidalas... Las rodillas... Serían... Sendas... Circunferencias... Y aquí tenemos... Dibujada... Pues una personita... Entonces... Que ocurrirá... Esta personita... Tenemos... Hecho... En lo que sería... El andamio... El andamiaje... A partir de aquí... Ya empezaríamos... A trabajar con ella... Ponerle detalles... Por ejemplo... Aquí ya... Ya iríamos... A buscarle... En el rostro... Las formas del rostro... La... El pelito... Buscar... Las diferentes... Formas... Del cuerpo... Iríamos... Poco a poco... Con nuestro dibujo... Pero... Sobre todo... Lo primero... Lo que es esencial... Es... Darle... A nuestro... Buscar... A descomponer... Las formas... O... Nuestro modelo... Aquello que queramos dibujar... Descomponerlo... En formas básicas... Las formas básicas... Ya hemos visto... Las que son... Aquí las tenemos... Y... Esto... Es el ejercicio... Que os recomiendo que hagáis... Hasta el próximo tutorial... Ir cogiendo cosas... De vuestra casa... Empezando por cosas sencillas... Ver... Cuáles son... Sus formas básicas... Y primero... Lo hacemos... Así... De perfil... Para tratar de buscar... Las proporciones... Y después ya... Nos aventuraremos... A hacer... Las... La descomposición... En las formas básicas... Pero... Viéndolo ya... En tres dimensiones... Pues bien... Espero que... Os haya ayudado... Que os haya sido interesante... Os agradezco muchísimo... Que veáis los tutoriales... Y... Hasta el próximo tutorial... El próximo tutorial... Gracias.